...y todo lo pertinente en todo el proceso. ¿Van a proponer pruebas ustedes? Aún no lo sabemos, esa es parte de la línea de defensa que vamos a seguir. Consultaremos con nuestro cliente lo pertinente en su momento adecuado. Muy bien, ¿y para dónde será trasladado ahora? No tenemos conocimiento aún, se le ha designado esa responsabilidad al Instituto Nacional Penitenciario, pero se ha solicitado al juez de extracción que sea lo más cercano a Tegucigalpa posible en vista de condiciones de salud un poco complicadas que tiene el señor Beckner. ¿El delito que se le imputa al señor? Sí, señor. Es fraude electrónico, fraude bancario y atentado contra inversionistas en una compañía que supuestamente manejaba él en Estados Unidos. ¿De Estados Unidos quién lo requiere? ¿Cuál de los estados? Es una corte federal del Estado de Nuevo México, porque el delito de fraude en Estados Unidos es considerado federal, no es local, en las cuestiones bancarias y electrónicas, entonces por tanto sí es un cargo federal. ¿Cuánto tenía él de residir en Honduras, abogado? Mire, él reside en Honduras aproximadamente hace unos siete años, siete años más o menos, vive en la ciudad de Roatán y cuenta con una esposa hondureña que están unidos de hecho desde hace 17 años y tiene tres hijos nacidos en Honduras acá. Abogado, ¿y se presentó, él declaró o no declaró en esta audiencia? No, él se apegó a su derecho a no declarar en este momento y por eso fue que el juez fijó la audiencia para la fecha posterior. ¿El 22 de abril? Es correcto. ¿Será aquí mismo o en el tribunal de sentencia? Será en el cuarto piso del tribunal de sentencia. Sí. ¿Y esa razón, abogado, por qué en otro espacio? ¿Cuál razón? ¿Por qué en otro espacio y no aquí? Bueno, eso no sé, son parte de los procedimientos que tiene la Corte Suprema para asuntos de extradición. La primera audiencia se realizó aquí en la sala de prensa y luego han designado que se haga en el cuarto piso del tribunal de sentencia. ¿Él le ha pensado, le ha manifestado si piensa allanarse a esta extradición o por el contrario aportará las pruebas necesarias en su defensa? Se va a hacer todo lo que se deba hacer en el debido momento bajo consulta con nuestro representado. ¿De cuánto es el perjuicio por el cual está siendo señalado su representado? No ha sido dictado en el informe y es por eso que el juez de extradición ha requerido que el Estado requeriente en este caso presente las pruebas pertinentes para la segunda audiencia y podrá evacuarlas en cuanto a montos, penas que se le podría condenar en Estados Unidos y demás. ¿Cuántos cargos en total son los que se le están imputando? Son cinco cargos. Ahora, se decía que eran 20 millones de dólares el delito. Eso no ha sido todavía cuantificado, simplemente se ha manejado dentro del rango de la especulación. Necesitamos que el Estado requeriente, como les informé antes, pueda brindar las pruebas en este sentido. ¿Él ha hecho inversiones aquí en el país, abogado Capadilla? Sí, él maneja algunas compañías relativas a asuntos de turismo en Roatán y en Ceiba y esa ha sido su línea de trabajo durante todo el tiempo que ha permanecido en Honduras. ¿17 años? ¿Abogado de vivir en Honduras, él? ¿17 años? De vivir formalmente en Honduras desde aproximadamente 2012, pero sí tiene una pareja hondureña desde hace 17 años. ¿Se trascendió abogado de que se le habían hecho aseguramiento de bienes a su representado? ¿Cómo será el tratamiento en ese caso? Pues desconozco si se han hecho aseguramiento de bienes, porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento, él no cuenta con bienes personales en Honduras. ¿A qué se debe la solicitud, abogado? A cinco cargos relacionados con fraude electrónico y fraude bancario en Estados Unidos. ¿Cuánto es lo de fraudado en Estados Unidos? No tenemos todavía conocimiento de los monos. ¿A qué se habló de algunas pruebas, abogado? No, 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 esta es audiencia de mero trámite, ¿verdad? Para la inicial. ¿Por qué distrito es solicitado? Por la Corte Federal del Estado de Nuevo México. ¿Qué es lo que pasó en esta audiencia, abogado? Bueno, la primera audiencia de trámite es simplemente para que él conozca los cargos que se le imputan y que sea informado del pedimento de extradición por el Estado requiriente. Y si él reconoce los cargos, o los acepta, o simplemente se niega a declarar. Y para eso se fija una segunda audiencia en este caso para evacuación de pruebas. Se dice que tiene varios bienes en Honduras, ¿es cierto? Pues lo desconozco. Gracias al abogado Carlos Padilla, apoderado del señor Bruce Aaron Becker. Él es solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por el delito de fraude, pero se han sumado otros delitos. La audiencia de evacuación de medios de pruebas se estará desarrollando el 22 de abril, no en este espacio donde se desarrolló esta audiencia de información, sino en el cuarto piso de los juzgados de sentencia. Esa es la determinación que ha dado a conocer el togado natural, nombrado al efecto. Este es mi informe desde la Corte Suprema de Justicia en directo. Retorno con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Giovanni Villalobos, y gracias por este contacto. Continuamos con la información y en esta ocasión nos trasladamos hasta la zona norte del país. Y es que han enjuiciado a Pinocho, el supuesto asesino vinculado en la muerte del comunicador Igor Padilla. Leandro Rivera, ahí está listo desde los juzgados, San Pedranos, para brindarnos cada uno de los detalles. Adelante. Buenas tardes compañeros, así es, nos encontramos en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, donde este día se ha iniciado el juicio contra Alias Pinocho, quien está vinculado con el crimen del comunicador social Igor Padilla. Pero el licenciado Herbert Rivera nos amplía. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias colega Leandro. En efecto, en la sala quinta del tribunal de sentencia se ha iniciado el juicio oral y público contra José Antonio Castro Díaz Alias Pinocho, acusado de asociación ilícita y del asesinato de Luis Fernando Medina Costa. Este imputado, en otro juicio, en la sala primera del tribunal de sentencia en Tegucigalpa, está acusado por los delitos de adquisición y almacenamiento ilegal de armas de uso prohibido y también por almacenamiento ilegal de municiones para armas de uso prohibido, ilícitos que las autoridades vinculan con la muerte del colega Igor Abisair Padilla, ocurrido el 17 de enero de 2017 en el barrio Suyapa de San Pedro Sula. Ese mismo día él fue capturado junto con 12 hombres más y 5 mujeres vinculados con la pandilla Omar A18 con un arsenal y abundante munición que las autoridades suponen fueron utilizadas en la muerte de Igor Padilla. En el caso que se realice en la sala quinta, él está señalado porque el 31 de enero de 2016 junto con otros hombres en el sector de Calpules se llevaron a este bucero que lo acusaron de ser un miembro de un grupo rival y lo decapitó en una denominada casa loca. Posteriormente, el 1 de febrero, el cuerpo fue encontrado, abandonado en la 33 calle en las proximidades del polvorín y en horas de la tarde fue engañada la cabeza en las cercanías de la colonia del estadio, siempre aquí en San Pedro Sula. Muchas gracias, Herbert Rivera, relacionador público de los juzgados sanpedranos. Con este informe regresamos hasta los estudios. Buenas tardes. Bien, gracias, Leandro, por este contacto desde la ciudad de San Pedro Sula. Regresamos a la capital y aquí la periodista Gisela Cález nos informa que ya están siendo velados los cuerpos de los dos policías de la unidad Tigres que fueron asesinados el día de ayer en el departamento de Olancho. Gisela, usted tiene todos los detalles. Así es, buenas tardes, compañeros, en Estudio Televidente de 11 Noticias, aquí en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, más conocido como el Escuadrón Cobras, ubicados en la colonia Villa del Mirete, Bucigalpa, están siendo velados los cuerpos de estos dos agentes de policía Tigres que murieron ayer en un enfrentamiento en el departamento de Olancho. A continuación, Edgardo Barahona, portavoz de la Secretaría de Seguridad, con más detalles. Los restos mortales de nuestros dos compañeros fallecidos en el cumplimiento del deber el día de ayer en el sector de Guayape se encuentran en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, localizado en la colonia 21 de octubre, aquí en la capital de la República, donde se les está haciendo la velatoria correspondiente. En horas de la mañana, los restos mortales van a ser entregados a sus familiares y movilizados a los lugares donde se tiene previsto realizar las honras fúnebres los días de mañana. En horas de la mañana, de mañana sábado, se empieza a realizar ya lo que es el funeral que correspondería a uno de los compañeros en el sector de Ojojón, aquí en Francisco Morazán, y el otro será movilizado al sector de Triunfo de Choluteca, de donde era originario. Estos dos elementos de nuestra institución policial van a recibir todos los senadores de ordenanza que establece nuestra institución según los protocolos para aquellas personas que dentro de nuestra institución fallecen en el cumplimiento del deber. El acceso al interior de este velatorio no fue permitido a la prensa, y estos dos jóvenes serán enterrados mañana, cada uno en sus lugares de orígenes. En próximas emisiones de 11 Noticias, les estaremos ampliando esta información. De momento, junto a mi compañero Alan Rodríguez, volvemos al set principal. Buenas tardes. Gisela Calix, buenas tardes y muchísimas gracias por esta información. Pues ahora, escuchen muy bien, nos trasladamos hasta el departamento de Copán, donde le han dado captura a Benito Cerrato, otro supuesto miembro de la banda Mito Padilla. Donaldo Rodríguez se encuentra en ese sector y, por supuesto, nos da a conocer todos los detalles. Adelante. Bien, muchas gracias compañeros. Buenas tardes. Auditorio de 11 Noticias. En horas de la noche se ha entregado a las autoridades policiales el señor Benito José Cerrato Martínez, quien aparece en una fotografía con el señor Mito Padilla, quien murió en un enfrentamiento con la policía, donde también murieron dos policías tigres allá en el departamento de Olancho. Él manifiesta sentir temor por su vida porque lo están implicando en algo que él no tiene ninguna responsabilidad. Es correcto, mira, aquí hay, no sé qué está pasando, verdad, creo que es una injusticia, estoy dando mi cara, no estoy armado en un meber, dijeron que yo estaba fuertemente armado, que me tenían acorralado, ellos, los hombres tienen horas de estar aquí, verdad, creo que nadie ha visto un mal movimiento ni nada de esto, verdad, yo estoy dando mi cara porque no tengo nada que ver con lo que me involucran y temo, temo ante mi familia, temo lo que pueda pasar, que me vayan a poner un arma que yo no tengo, sí me gustaría si hay manera de que la policía les permita a ustedes entrar a mi casa para que ustedes vean que mi casa está limpia, yo no tengo nada, no tengo nada que temer, más que un injusto. Mañana recibí esa noticia yo que estaba en los medios, mi foto, y yo no, no, realmente no sé, o sea, eso es una foto vieja, eso es una foto vieja, entonces una foto no incrimina a nadie, no creo, no salgo yo con un muerto, verdad, entonces yo quiero aclarar todo esto y les pido respeto, respeten a mi familia. Bueno, escuchábamos el relato de esta persona que está en poder de las autoridades policiales con este informe desde el occidente del país, vuelvo con ustedes hasta estudios de 11 Noticias allá en Tegucigalpa, compañeros, muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias Donaldo Rodríguez, entre tanto Mario Cano nos da a conocer el estado de salud de un hombre que se enfrentó pues a machetazos con otros mientras estaban en estado de debilidad. Adelante Mario, con usted. Muchas gracias compañeros de 11 Noticias, buenas tardes. El señor José Luis Mejía Hernández es atendido de emergencia en el hospital Aníbal Murillo Escobar después de liarse a machetazos con un amigo. Según versiones, estaban bebiendo, aparecieron tomando algunas bebidas embriagantes y se dio este percance. Escuchemos las reacciones. No, solo él es el herido. Pero hay otros que están también como empezados, dicen. Pues no sé, hasta donde yo sé ahorita o nos damos cuenta que él es el herido. ¿Él es el herido o es conocido? No, el hermano de él es mi cuñado. Ah, ya. ¿Y qué podría haberse dado? Porque aparentemente hubo una reyerta allá. No, creo que él estaba ebrio, nada más. Sí. ¿Y la otra persona quizás sacó peor parte? Pues no, hasta donde se sabe, solo él es el herido. ¿Cómo se llama él el herido? José Luis Mejía Hernández. Mejía. ¿Hace poco se dio esta reyerta? Sí, hace poco fue. ¿Esta montaña queda aquí arriba de la comunidad de Potrerío o de Ciudad Vieja? Arriba de Potrerío. Él es casi como cuñado. Según los médicos del hospital Aníbal Murillo Escobar, el estado de esta persona es delicado y las probabilidades de vida son muy mínimas. La otra persona, según versiones de personas que estuvieron en el lugar de Plan Grande, la comunidad en que se dio este problema también resultó con algunas heridas leves. Imágenes de Jesús Molina. Regresamos con ustedes a través de 11 Noticias Meridiano. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta información. Nos enlazamos vía teléfono hasta el triunfo en Choluteca con nuestra compañera Nilda Sosa y es que se ha reportado el nacimiento de una niña con una malformación genética. Usted con los detalles, Nilda. Buenas tardes. Gracias, compañeras en estudios. Buenas tardes y televidentes de 11 Noticias. Así es. Han nacido en las últimas horas una niña con una malformación en su rostro. Según el médico que la atendió en el Hospital General del Sur, podría tratarse de que solamente desarrolló una fosa nasal, algo que no se había visto en el Hospital del Sur. La niña aparentemente nació en el policlínico del municipio de El Triunfo, pero fue atendida también en el Hospital General del Sur. El Hospital General del Sur ya en estos momentos está siendo trasladada hasta Tegucigalpa para un respectivo tratamiento que puedan salvar a la niña, ya que de esta manera es más difícil su respiración. También hemos dialogado con el padre de la menor, quien nos confirmaba que la madre nunca recibió un control prenatal, que él le indicaba, le consultaba si había ido al centro de salud. Ella aparentemente le decía que sí, pero que al final le ha confirmado que nunca fue a un control prenatal y que lamentablemente tampoco tomó sus vitaminas. Y esto pues podría también ser el factor principal de la malformación con la que ha nacido su bebé. Repetimos, está siendo trasladada en este momento a Tegucigalpa, la niña que solamente estuvo por unas horas en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital General del Sur. Ellos son originarios de la comunidad El Carao en el municipio de El Triunfo. Es lo que puedo informarles, compañeros, con esta información de este nacimiento de una niña con una malformación en su rostro, esperando que también pueda sobrevivir en estas horas, pues va a ser críticas para ella y se espera que esté en la observación debida. Con ustedes, Estudios. Muchísimas gracias, Nilda, por esta información que se desprende desde el sureño departamento de Chuluteca. Nos separamos de la información, hacemos una breve pausa comercial, pero antes quiero invitarles a que nos sintonicen a través de Radiovisión Honduras en las diferentes frecuencias a nivel nacional. En Tegucigalpa 90.1, en San Pedro Sula, nos sintoniza con la 90.9, 93.5, en el corredor central 105.5, litoral atlántico, y también ahora en el departamento de Chuluteca, en la 90.3. Ya regresamos. Llegó a Yunza la semana más barata del verano. Televisor LED Samsung de 43 pulgadas Smart, oferta ahorro más 9.990, cuota mensual 577. Vecina inflable Intex 10 pies con filtro, oferta ahorro más 1.990. Asador a gas charbro y dos quemadores, 4.990, cuota mensual 289 lempiras. Aire Mini Split Premium 12.000 BTU, oferta 6.990, con bono credit Yunza de 1.000 lempiras. Y cuota mensual 346 lempiras. Juego de sillas de patio con mesa y sombría, 4.999 lempiras. Cuota mensual 289 lempiras. YUNZA, lo mejor para el verano. Mejores amigos. Compartiendo grandes momentos y aventuras. Y además manchas y bacterias que causan enfermedades y malos olores. Para combatirlas, llegó el nuevo detergente ZEDEX antibacterial. Su poderosa fórmula elimina el 99.9% de las bacterias, mientras remueve las manchas más difíciles y deja la ropa con un increíble olor. Nuevo detergente ZEDEX antibacterial. Ya inicia ese cambio en tu vida. ¿Sientes sus molestias y no estabas preparada? No te preocupes. Con Menor Robis, ese cambio no es molestia. Menor Robis es menopausia sin molestias. Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio. Menor Robis, tu amiga en la menopausia. Menor Robis, de venta en todo el país. Pueblo hondureño, no te dejes engañar. La migración irregular, lejos de permitirte cumplir tus sueños, pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. En el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes, maltratos, violaciones sexuales y perder lo más valioso, tu vida y tu familia. Además, no te dejarán entrar a Estados Unidos. El coyote no es tu amigo. No te dejes engañar. Si alguien se opone a esta boda, es hora de impedírselo. Porque si estás enamorado y quieres casarte, Canal 11 te regala la oportunidad de ganarte hasta la casa. Ven con tu pareja a contarnos tu historia de amor, este sábado 9 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones de R Media, Canal 11, Tegucigalpa. O envíanos tu video a Facebook, Pleca, Canal 11 HN, contándonos tu historia de amor. Porque estás a punto de ser parte del primer concurso de parejas, donde podrás ganar el matrimonio, la luna de miel y casa propia. Requisitos, ser mayores de edad, dispuestos a viajar, tener planes de matrimonio. ¿Qué esperas? Es momento de tenerlo todo por amor. Un domingo espectacular. Domingo de fútbol, por los canales de R Media. A las 2.30 de la tarde, por Canal 11, Maratón versus Platense. Se jugará en el Yankee Rosenthal. El monstruo verde, con el apoyo de su afición, buscará derrotar al tiburón. Maratón versus Platense. Disfruta por la señal de Canal 11. Y también de forma gratuita, por Facebook Live. Vive el fútbol, porque la Liga Nacional es para todos. Solo por Canal 11. Al menos 25 personas originarias de Centroamérica murieron y 29 resultaron gravemente heridas este jueves en un grave accidente de tránsito en Chiapas, al sur de México. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Distrito Centro, dio a conocer que investigan este trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves en la carretera Estafa-Soyalo, en la que, de acuerdo con información preliminar, al menos 25 personas originarias de Centroamérica y de los que todavía se desconocen las nacionalidades, perdieron la vida. 29 más resultaron lesionadas. Los hechos se registraron alrededor de las 18 horas, a la altura del río Bombana, donde el camión de tres toneladas de color blanco y sin placas de circulación, y que, han asegurado las autoridades, el conductor del vehículo perdió el control, aparentemente debido a un fallo mecánico, lo que ocasionó que se saliera de la carretera ocasionando la terrible tragedia. El chofer y su ayudante se dieron a la fuga y por el momento no se sabe sobre su paradero. Según la Fiscalía Estatal, ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Además, dieron a conocer que se activó el protocolo de ayuda integral a personas y gratis. Para 11 Noticias, Isabela Chévez. Continuamos con información local y es que la Secretaría de Seguridad, a través de su titular, Julián Pacheco Tinoco, ha dado a conocer que la droga que fue encontrada en un contenedor procedente de Honduras, en Italia, no fue cargada en nuestro país. Para ello, ya está lista Gisela Calix para darnos cada uno de los detalles. Adelante. Así es, buenas tardes, compañeros. En Estudio Televidentes de 11 Noticias, a continuación, el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, con más detalles. Quiero decirles que cada uno de los equipos, igualmente, pues, su servidor, valga la aclaración, se comunicó con el señor ministro de Seguridad de Costa Rica y con el señor director general de la Policía Nacional de Colombia, el mayor general Oscar Atertúa Duque, para también establecer esa comunicación y establecer una comunicación directa para los equipos de la Policía Nacional que iban a llegar a ese lugar. Igualmente, pues, los equipos que se desplazaron al mando de un oficial de policía a cada país, recibieron de las autoridades de cada país, en este caso Costa Rica, Colombia e Italia, toda la colaboración posible para buscar y dar después la trazabilidad a este contenedor que salió de Puerto Cortés y que fue encontrado o que fue bajado, vamos a decir, en el puerto de Liguornio, Italia. A raíz de todo esto, pues, se hizo todo un proceso para la Policía Nacional. Difícil de encontrar evidencia de decir que en X país se hizo el transbordo o se violaron los marchamos del contenedor para introducir esta droga. Pero sí en el comunicado que establecimos anoche se explica que los marchamos que llevaba este contenedor y que fueron puestos en Puerto Cortés fueron encontrados en Italia dentro del contenedor. Es una evidencia que ahí está y que es contundente, puede decir que la podemos como policía decir aquí se violó este procedimiento y aquí está la evidencia. A raíz de eso, pues, una investigación que duró alrededor de 15 días, ¿verdad?, por cada uno de los equipos se concluyó y ya tenemos, pues, la Policía Nacional ya tiene una conclusión concreta de este caso y podemos afirmar como autoridades nacionales que esa droga no fue introducida en nuestro país. O sea, que esa droga no salió de nuestro país. En próximas emisiones de 11 Noticias le ampliaremos esta información de momento. Este es mi reporte. Vuelvo con ustedes a estudio. Buenas tardes. Buenas tardes para usted también, Gisela Calix y el periodista Gerlin Níaz desde la zona norte del país nos da detalles en torno a un afrayo que se presentó en las aguas de Puerto Cortés y en donde, pues, han rescatado las autoridades a un eslovaco y también a dos ingleses. Adelante, Gerlin, con usted. Efectivamente, tal como usted lo ha pronunciado y es que la Fuerza Naval de Puerto Cortés ha hecho un importante rescate de ciudadanos europeos. Esto cuando ellos, pues, se conducían a bordo de una pequeña embarcación que venían procedentes desde el puerto de Livingstone, esto en la República de Guatemala, y se dirigían hacia lo que es la costa de México. Pero cuando eran alrededor de las 10 de la noche, ellos, pues, sufrieron desperfectos en esta embarcación y, pues, se quedaron a la deriva. También, los fuertes vientos fue un papel en contra de ellos porque esto los hizo que navegaran frente a las costas hondureñas y se encontraran varados. Hoy, en horas muy tempranas de la mañana, la base naval, pues, recibió la alerta de estos ciudadanos que se encontraban a la deriva en frente a lo que es Puerto Cortés varias millas adentro y fue así de esta manera que procedieron a rescatarlos. Según la versión de los perjudicados, fueron los motores que, pues, tuvieron algunas fallas y también el alto oleaje que había en horas de la noche producto de la lluvia que azotaba la zona norte del país eran los factores que les estaba jugando en contra. Las personas rescatadas corresponden a los nombres de Judith Elizabeth Bachelore de aproximadamente 40 años de edad, quien es de origen inglesa, así como también Paul Barker, originario de Inglaterra, y Lucas Pazteca, originario de Eslovaquia. Ellos se conducían a bordo de esta embarcación, son dos hombres y una mujer, dos ciudadanos de origen británico y este de origen eslovaco. Ambos fueron llevados hasta lo que son las instalaciones de la base naval donde les brindaron atención médica y otros servicios que requerían luego de ser rescatados frente a las costas de Puerto Cortés. A esta hora, el personal de la base naval trabaja en la reparación de esta nave acuática para que ellos puedan proseguir su camino de manera segura. Por supuesto, estaremos ampliando en las próximas emisiones de 11 Noticias en relación a este exitoso rescate en las aguas del Caribe hondureño. Con este contacto vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerlini, gracias por esta información y escuchen muy bien esta noticia. Con un día de cárcel, más 500 lempiras multarán a hombres que orinen en las calles de Roatán. A continuación, pues es nuestra compañera Judith Beino quien nos ampira. Debido a las insistentes denuncias de los turistas que llegan hasta Roatán, la alcaldía dispuso multar a las personas que hagan sus necesidades fisiológicas en las vías públicas. La multa será de 500 lempiras y también detención judicial por 24 horas para todos aquellos surgidos por expulsar sus líquidos corporales sin importar el lugar donde lo hagan, ya sea por falta de educación o por no aguantarse hasta llegar a un baño. Las denuncias de los turistas que visitan la isla con sus hijos dicen estar cansados de ver a los nativos del lugar hacer sus necesidades de todo tipo tanto en las escuelas en los solares baldíos y en las calles sin importarles que niños y personas les estén viendo de igual manera contaminando además las vías públicas. Las personas que acostumbran hacer este tipo de cosas alegan que no existen baños públicos en la localidad pero igualmente las autoridades sostienen que el que no cumpla con la ley será castigado conforme a la misma. Para Once Noticias Judit Bellino. Bien y esta ley también debería ser de manera general en todo el territorio nacional para esos exhibicionistas que andan también expresando sus fluidos corporales en cualquier parte donde les toque la urgencia. Vamos a darles a conocer que hay alzas en los productos en los precios de los productos principales de la canasta básica y es el periodista Víctor Belladares que nos brinda más detalles. Muchas gracias compañeros de los estudios televidentes de Once Noticias y pues noticias nada agradables este día se registran en los precios de los productos de la canasta básica Don Galil dirías pues que ya ha hecho ese monitoreo de precios en los diferentes mercados de la capital nos da detalles Don Galil con la sorpresa de que ha subido el maíz casi 20 lempiras a la carga. Sí en el monitoreo que hicimos hoy en el mercado zonal Belén se reporta un incremento de otros 10 lempiras más los 10 que se habían incrementado la semana pasada ya suma un incremento de 20 lempiras la carga de 760 acumula ya 780 lempiras la carga aunque la medida todavía la han asumido los bodelleros todavía sigue a 20 lempiras y esto nos da un aire de respiro para las tortilleras que nos hacen las tortillas no por lo demás hay presión también en el tema de los lácteos si bien es cierto hoy en el zonal Belén no se reportan incrementos ya en el san Isidro perdón en el zonal en la feria del estadio no se reportan incrementos ya en el en el zonal Belén en alguna bodega ya está 54 el queso semiseco en el mercado san Isidro está 54 la libra aunque en la feria del estadio se mantiene a 52 a 40 a 44 la cuajada a 40 el quesío todavía se mantienen pero no se informan que ya hay una presión desde la semana pasada para pedir la autorización de un incremento de 2 lempiras en algunos de los lácteos como el queso semiseco y frijolero porque no se informan que el litro de leche en corral de 11 ya lo están comprando a 12 lempiras y esto está ejerciendo una presión notable para que los lácteos artesanales vayan a la alza en las próximas semanas y no se descarta que este fin de semana se den nuevos incrementos en el tema de los lácteos muchas gracias don Alivirías él es pues la persona que como siempre nos hace ese monitoreo de precios en los diferentes mercados de la capital del país y hoy con esa noticia de estas alzas en el precio de la carga de maíz y también en el caso de los lácteos coperos ya regreso con ustedes al ser principal de 12 noticias muchísimas gracias Víctor Valladares por esta información y bueno Kelly Olivera nos da a conocer que este accidente ocurrido al sur de México en Chiapas para ser precisa solamente refleja los peligros a los que los migrantes pues están exentos al momento de emigrar de manera irregular buenas tardes así es y feliz día a todas ustedes también mujeres hondureñas en el día internacional de la mujer estamos con Sally Valladares ella es experta en temas de migración continúan exponiéndose nuestros compatriotas los migrantes centroamericanos también a los peligros que representa la migración irregular hoy 25 personas murieron en un accidente en México Sally gracias a Dios no hay hondureños pero están expuestos a perder la vida de esta manera eventos que no son aislados en el cual no solamente se ha dado este tipo de situaciones en las que se han producido accidentes sino también eventos en los cuales las personas que trafican con los migrantes los terminan abandonando en contenedores y son dramas que lamentablemente se acumulan en todos estos riesgos que las personas que no pueden encontrar oportunidades o condiciones en sus países se ven amenazados a incluso a perder la vida como ocurrió con estos centroamericanos ¿Sigue la desesperanza de los centroamericanos de los hondureños por buscar mejores oportunidades? Sí y bueno yo creo que es importante ahora que se han estado presentando varios reportes sobre cómo ha sido el incremento en el número de personas que están intentando ingresar tanto a México como a Estados Unidos recordemos que aún cuando la estadística nuestra reporta un descenso en el número de personas deportadas eso no visibiliza realmente las personas que están saliendo ¿no? Entonces creo que en este momento tenemos que ser bastante reservados con lo que va a ser el número de personas que van a ser deportadas en este de tanto de Estados Unidos como de México pero por otra parte también estar observando cuáles van a ser las acciones que eviten la criminalización de las personas migrantes pero que sí ataquen el fenómeno del tráfico de personas donde vemos que las condiciones en las cuales las personas están siendo conducidas son condiciones donde se arriesga propiamente la vida de las personas y lo que vemos es que aquellos que están traficando con personas no les interesa realmente la seguridad de la vida y de hecho pues es una actividad ilícita Gracias a Sally Valladares ella es analista en temas de migración dándonos a conocer que lamentablemente nuestros migrantes continuarán muriendo a raíz de que están transitando de manera ilegal este territorio mexicano guatemalteco hondureño en busca de llegar a los Estados Unidos por mejores oportunidades vamos a retornar con ustedes buenas tardes Bien muchísimas gracias a la periodista Kelly Olivera es momento de presentarles noticias internacionales y lo podemos hacer gracias a la alianza informativa latinoamericana y desde Colombia lo que está sucediendo ante el asombro y la expectación de algunos testigos que vieron cuando una mujer pues quedó como muerta al recibir dos disparos ahora el asombro es porque supuestamente esta revivió hola buenas tardes hasta este centro asistencial fue trasladada a la mujer Carmen Méndez Sánchez de 33 años luego de recibir dos impactos con arma de fuego y haber sido declarada sin vida por parte de testigos del hecho quienes calificaron la escena como un milagro sorprendidos se observaron en este video a los habitantes del barrio El Rodeo Oriente de Calo en el sitio una mujer había recibido dos impactos con arma de fuego y la habían dado por muerta pero cuando llegaron los expertos forenses y comenzaron la inspección técnica del cuerpo la mujer se movió en una patrulla de la policía la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital la mujer fue identificada como Carmen Méndez Sánchez de 33 años la paciente se le encuentra al parecer un roce una herida por arma de fuego en la escápula derecha y una herida en el muslo izquierdo es valorada se le hicieron unos estudios radiológicos hasta el momento no se ha encontrado ninguna complicación mayor la paciente se encuentra estable la Secretaría de Salud analizó la razón por la que nadie habría tomado los signos vitales a la mujer en estos casos que ocurren en la vida pública a veces no están las personas con la expertisa suficiente para hacerlo el intento de homicidio habría sido cometido por dos hombres que son buscados por la policía la fiscalía comenzó los actos urgentes y la investigación preliminar por el delito de homicidio en grado de tentativa esperan que la mujer se recupere para ser entrevistada pues al parecer logró identificar a los delincuentes información desde la capital del valle del cauca Rosy Lemos Noticias Caracol bien y estas fueron las noticias internacionales y las pudimos conocer gracias a la alianza informativa latinoamericana y de esta manera estamos listos para hacer una breve pausa comercial usted no se vaya que enseguida regresamos con más de 11 noticias en Misión Meridia El Televisión de R Media te llevará desde las 3 de la tarde de este domingo Vida del Surreal España es un juego clave para los tocoteros de la ceiba que jugarán en casa ganar es su obligación Vida del Surreal España disfruta por la señal de T Televisión y también de forma gratuita por Facebook Live vive el fútbol porque la liga nacional es para todos solo por D Televisión D Televisión Cuida tu colon con Botánica Worst Colon un producto europeo 100% natural que limpia profundamente las toxinas que contaminan tu intestino elimina las molestias asociadas a la colitis el estreñimiento y el mal aliento Botánica Worst Colon un novedoso sistema en 3 etapas en un solo producto fase 1 limpieza fase 2 regulación tránsito fase 3 pre y probióticos tu salud te lo agradecerá de 20 en farmacias en todo Honduras esta es la historia de dos personas nacidas en países diferentes que volaron a destinos dejados pero solo sabían decir una cosa ¿lo quiere con todo? sí, compense sí, compense sí, compense sí, compense sí, compense si quieres ver la tele y navegar pero tu conexión no funciona cámbiate a Cable Color Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color en internet más rápido de Honduras una empresa sin por ciento catrancha si alguien se opone a esta boda es hora de impedírselo porque si estás enamorado y quieres casarte canal 11 te regala la oportunidad de ganarte hasta la casa ven con tu pareja a contarnos tu historia de amor este sábado 9 de marzo a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de R Media Canal 11 Tegucigalpa o envíanos tu video a Facebook Pleca Canal 11 HN contándonos tu historia de amor porque estás a punto de ser parte del primer concurso de parejas donde podrás ganar el matrimonio la luna de miel y casa propia requisitos ser mayores de edad dispuestos a viajar tener planes de matrimonio que esperas es momento de tenerlo todo por amor un domingo espectacular domingo de fútbol por los canales de R Media a las 2.30 de la tarde por Canal 11 Maratón versus Platense se jugará en el canque Rosenthal el monstruo verde con el apoyo de su afición buscará derrotar al tiburón Maratón versus Platense disfruta por la señal de Canal 11 y también de forma gratuita por Facebook Live vive el fútbol porque la Liga Nacional es para todos solo por Canal 11 la declaración de culpabilidad del cardenal francés Philippe Barbarine por no reportar a la policía a un sacerdote que se sabía era pederasta agrava la crisis que enfrenta la cúpula de la iglesia católica el veredicto de este jueves muestra que cada vez se responsabiliza con mayor frecuencia a quienes fueran alguna vez intocables en los casos de abuso sexual sacerdotal y a los superiores que permitieron que la práctica continuara Paul Manafort exdirector de la campaña presidencial de Donald Trump fue sentenciado a casi cuatro años de cárcel por fraude fiscal y bancario relacionado con su trabajo como asesor de políticos ucranianos un castigo mucho menor de lo que se recomendó en las pautas de sentencia el realismo mágico de la novela más famosa del escritor colombiano Gabriel García Márquez 100 años de soledad llegará a la pantalla pequeña de la mano de Netflix que anunció la compra de los derechos de producción del libro más de 50 años después de su publicación en 1960 Núñez de la alianza informativa latinoamericana nos amplía acerca de las acciones que ha tomado el propio presidente Nicolás Maduro en torno a este apagón así amanece Caracas luego de una noche a oscuras se mantiene el apagón en al menos 18 de los 23 estados de Venezuela y ya cumplen 14 horas sin servicio eléctrico Nicolás Maduro suspendió todas las actividades escolares e incluso una convocatoria que tenía de prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer nosotros estamos en una calle que habitualmente es muy transitada porque tiene escuelas cercas algunas sedes diplomáticas y comercios y la situación a esta hora es la que ustedes pueden ver en sus pantallas no hay ningún tipo de actividad comercial académica y los pocos carros que transitan son únicamente para movilizar algunas personas de un lugar a otro las empresas de producción continúan como los medios de comunicación con nuestro compañero Carlos Eduardo Soto Carlos usted nos da a conocer cuáles serán las condiciones climatológicas para este fin de semana en el territorio hondureño adelante buenas tardes que gusto saludarles a usted y a nuestro televidente pues efectivamente nos encontramos desde el centro de estudios atmosféricos oceanográficos y sísmicos y nos acompaña ya mi tocayo Carlos López para que nos dé todos los detalles de este pronóstico amaneció hoy un poco nublado Carlos a qué se debe sí muy buenas a todos los televidentes siempre es un gran placer atenderles aquí de Senado Escopeco efectivamente licenciado Carlos estamos teniendo un ingreso de humedad del mar Caribe hacia el interior del país así que también cabe destacar de que los vientos siempre van a estar para hoy y para mañana un poco acelerados en el territorio nacional mucha precaución también un dato muy importante Carlos es que en el valle de Comayagua ya estamos teniendo registros de vientos reacheados así que mucha precaución no estar cerca de vallas publicitarias de gran altura porque los vientos ahí se están registrando de hasta unos 40 a 50 kilómetros por hora de ahí en cuanto al resto del país condiciones secas temperaturas normales para Tegucigalpa 28 grados centígrados San Pedro Sur a 32 y el occidente estaría cerca de los 29 y el oriente con 30 grados el sur siempre muy cálido hasta los 38 grados centígrados aproximadamente en Valle Choluteca y Yamapala durante cuánto tiempo Carlos estará afectando esta humedad que ingresa del Caribe a Honduras prácticamente se va a manejar entre el fin de semana o lo que resta de hoy viernes sábado y domingo siempre con ese ingreso de humedad del Caribe pero en los departamentos de Olancho gracias a Dios inclusive un poco en el departamento de Colón con mayor nubosidad y mayores probabilidades de lluvia y chubasco de carácter leve más que todo en horas de la tarde y primeras horas de la noche ¿es normal ver este tipo de situaciones debido a que se había anunciado una sequía prolongada para este 2019? prácticamente si es normal porque estamos influenciados más que todo por un sistema de alta presión eso nos deja estabilidad atmosférica pero esos vientos del este y del noreste también nos transportan un poco de humedad del Caribe como yo le había mencionado estas lluvias los acumulados andan entre un milímetro a cinco milímetros y en otras en algunas partes altas y montañosas hasta ocho milímetros aproximadamente son lluvias poco significativas de muy poco acumulado pues que prácticamente ni siquiera nos dejan alguna saturación de suelo así que se manejan más que todo con lluvias muy poco significativas ahora algo muy importante las temperaturas ¿cómo se estarán presentando para este fin de semana? sobre todo para aquellas personas que pretenden viajar y hacer turismo interno si prácticamente si se va a desplazar a la zona sur recuerde temperaturas entre los 38 37 38 grados centígrados inclusive en el departamento de valle registro de hasta 39 podríamos tener este fin de semana para la zona occidental muy normal entre los 28 y los 29 el oriente con 30 la zona norte el valle de sur específicamente hay 33 grados centígrados para el fin de semana y toda la parte atlántica estaría cerca de los 30 grados no hay ningún problema la gente puede desplazarse tanto del interior del país como hacia las playas ya que las condiciones pues son óptimas muchísimas gracias Carlos pero también nos acompaña en esta ocasión Juan José Reyes él es miembro del sistema de alerta temprana van a realizar un simulacro de tsunami esto se va a realizar en la zona norte del país en qué lugar específicamente Juan José sí bueno lugares específicos en Tornabé Tela Atlántida y en dos comunidades Masca y Pueblo Nuevo en el sector de Omoa en Cortés el objetivo es probar los mecanismos de respuesta protocolos de evacuación protocolos operativos alertas alarmas estamos trabajando estamos trabajando desde hace cuatro meses con estas comunidades para este evento que se va a desarrollar el 14 de marzo a las 10 de la mañana que es un día jueves también es importante mencionar a la población porque hemos estado observando alguna información que dice que estamos pronosticando un sismo no lo que estamos indicando es que va a haber un simulacro este 14 de marzo a las 10 de la mañana donde vamos a poner en práctica todas las herramientas de sistemas de alerta temprana pero lo más especial ver las capacidades de las comunidades en este caso de Tornabé Pueblo Nuevo y Masca así es que a la población no hacer caso a rumores que se puedan generar este es un proceso normal que nosotros venimos desarrollando financiado por la UNESCO con fondos de ECO de la Comisión Europea los fondos y desde luego con el recurso humano y talento de COPECO Es importante también saber Juan José por qué se está realizando este simulacro en esta zona del país o en estos sectores Bueno ese es parte de los de los de los mecanismos de prevención que COPECO socializa es decir tenemos que prepararnos para la temporada de lluvias para la temporada de huracanes para los incendios forestales para situaciones ambientales también debemos de prepararnos para situaciones geológicas en este caso los sismos que puedan generar tsunamis y hemos tenido un proceso a través de la UNESCO en donde Tornabé en Tela sería la tercera comunidad que se le dé el título de tsunami ready ya lo tenemos en Marcovia Chaluteca la segunda fue en Omoa Cortés y esta sería la tercera y así podríamos hacer un proceso de otras comunidades que se puedan trabajar en este sentido para que la población local pueda dar respuesta ante un evento de esta naturaleza importante información Juan José que nos comparte hoy en 11 noticias meridiano hablamos entonces sobre este pues por decirlo así evento preliminar que se estaría realizando para descartar cualquier tipo de afectación futura y también de las pronosticaciones que tiene o el pronóstico que tiene el comité permanente de contingencias COPECO con respecto a estas lluvias que se están presentando debido a la humedad que ingresa en la zona norte del país es lo que informamos ahora compañeros en estudio volvemos con ustedes muchísimas gracias Carlos por darnos a conocer cómo se encontrarán las condiciones climatológicas y pues como lo dieron a conocer van a ser condiciones estables en el territorio nacional a continuación a través de la siguiente nota le mostramos los ganadores que apostaron y ganaron un viaje a España para poder presenciar el clásico de Barcelona versus Real Madrid en el territorio ¡Ale, Marín! ¡Ale, Marín! ¡Ale, Marín! ¡Ale, Marín! Continuamos con más información y es la periodista Kimberly Espinoza que nos informa acerca de temas políticos y de cómo los liberales pues se le están desautorizando a los miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal para que estos hagan alianzas políticas. Kimberly, adelante. Muy buenas tardes compañeros y televidentes de 11 Noticias. Un gusto saludarle. Me acompaña Lino Mendoza. Él es miembro del Partido Liberal de Honduras y tiene alguna reacción porque ya han anunciado las autoridades del Consejo Central Ejecutivo que están en pláticas para una futura alianza con el Partido Salvador de Honduras que encabeza el expresidencial Salvador Nasralla. ¿Qué opinión le merece? ¿Está o no autorizado el Central Ejecutivo para ya estar hablando de alianzas con otras instituciones partidistas? Bueno, es una actuación podría llamar desesperada porque hay que pasar precisamente los procesos. Para hablar de alianza hay que someterse a las elecciones internas. Quien gane las elecciones internas, tanto las autoridades partidarias como la candidatura presidencial, tendrá la oportunidad de establecer diálogos. O sea, con Salvador Nasralla, los partidos pequeños y el Libertad y Refundación. Creo que el Central Ejecutivo nunca asumió un papel protagónico de dirigir los destinos del partido. Más bien andan dirigiendo una candidatura presidencial por su experiencia, por su falta de militancia y por su falta de una vocación de servicio a la sociedad. Todavía no aterrizan entonces las autoridades del Consejo Central Ejecutivo. ¿Cuál es la visión del partido? Sí, no se dieron cuenta que son autoridades de un partido. Ellos creen que siguen manejando la candidatura presidencial del ingeniero Luis Zelaya, lo cual no es malo ya que él también es un líder que ha logrado en los últimos dos años hacer protagonismo importante dentro del partido. ¿Están desautorizados los del Consejo Central? Es que no es que están desautorizados, es que no se han dado cuenta del papel protagónico que debe desarrollar el dirigente de un partido. Recuerde que a nivel estructural somos la segunda fuerza política con organización en los 298 municipios, con liderazgos departamentales establecidos y lejos de estar ellos propiciando candidaturas, deben establecer diálogo entre todos los sectores del liberalismo para fortalecer su doctrina, sus principios y su vocación de servicio. ¿Es coherente estar hablando de alianzas externas cuando no se ha podido trabajar por la unidad del partido? Definitivamente, porque primero hay que establecer la dinámica interna, luego someterse al proceso electoral interno para determinar quién es el candidato presidencial y quiénes son las nuevas actualidades. Y las nuevas actualidades son las que van a hablar de posibles alianzas, de la posibilidad de una plataforma política y establecer los liderazgos que puedan establecer diálogos interpartidarios y una propuesta de país. ¿Andan todavía perdido y desorientados? ¿Es que nunca se dieron cuenta que dirigen un partido? Recuerda que la mayoría de ellos no ha hecho una militancia activa dentro del Partido Liberal. ¿Y eso de los aspirantes y posibles precandidatos del Partido Liberal? ¿Hay o no hay materia para poder sacar en las próximas elecciones? Definitivamente, hay una cantidad de líderes del partido, Darío Banega por San Pedro Sula, Estado Oscar Melara, un reconocido abogado, está don Juan Carlos Elvir, está don Raúl Valladares, está don Renato Álvarez, está don Gianni Rosenthal Hidalgo, está doña Carolina Echeverría. De tal manera que hay recursos para poder hacer una oposición constructiva, una propuesta de país. Está también el ingeniero Luis Zelaya, que va a ser un candidato a vencer por parte de los que no lo están apoyando. ¿Cómo sin alianzas puede ganar las próximas elecciones el Partido Liberal? Deberá determinar la fortaleza del líder que gane las internas, si es un líder con propuestas, si es un líder que hace una oposición, si es un líder que es capaz de unir al partido, si es un líder que es capaz de unir a la sociedad hondureña y de atraer el voto de las nuevas generaciones, podrá ganar con o sin alianzas. Gracias Alino Mendoza. Acompañeros con este informe, yo vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buenas tardes. Buenas tardes Kimberly Espirosa, gracias por darnos a conocer este informe. En el campo de la salud, los municipios de Villanueva y Choloma son los más castigados por las epidemias según las autoridades sanitarias. Es Gerlen Díaz, quien ya está listo desde la zona norte del país y nos amplía esta información. Adelante. Buenas tardes. A esta hora del mediodía les informamos en el campo de la salud y es que según datos que mantiene epidemiología aquí en el departamento de Cortés, ellos están sumamente preocupados por el alto contagio de enfermedades que existen en municipios como Villanueva y el municipio de Choloma Cortés. Esto, aparte de la masa laboral que se centra en estas comarcas, también es por la aglomeración de personas, por el hacinamiento también en el que viven. A continuación, vamos a escuchar a la especialista que nos da más detalles. En general, en la región departamental de Cortés, por antecedentes históricos, siempre tenemos tres municipios que son los que nos aportan mayor notificación de casos. Y estamos hablando de los municipios de Choloma, Villanueva y Puerto Cortés, que en general tienen condiciones propicias para poder tener aumento en casos tanto de diarrea. Ya hemos notificado que han habido casos de lo que son dengues y también algunas otras patologías como conjuntivitis, que en general se presentan más en los sectores de maquil, irritación de vista en general, son conjuntivitis de tipo alérgico. Para esta temporada, que ya se acerca pues Semana Santa y hacemos actividades de verano saludables, siempre hacemos las recomendaciones a la población con respecto a la calidad de agua que consumen. Y en este aspecto les mencionamos el hecho de que se preocupen por tratar el agua o comprar agua potable y con esto evitar de que tanto niños, adultos puedan presentar cuadros de diarrea, que en general los mantenemos en vigilancia por antecedentes históricos en los canales endémicos que pueden representar aumentos como en años pasados. El año pasado, la mayor parte del año tuvimos un aumento en cuadros de diarrea. De hecho, al finalizar el año fue de las patologías de morbilidad que tuvo mayor repunte y esto tiene mucho que ver con el tipo de agua que consume la población y el almacenamiento respectivo que se le da. Sobre todo cuando resultan epidemias como lo que son las paperas, también lo que es el dengue y también lo que es conjuntivitis. Son los municipios que rápidamente suben las estadísticas según salud. Con este contacto vuelvo nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes para usted también, Helen Díaz y gracias por este contacto desde la zona norte del país. Le queremos decir que si usted se quiere levantar su ánimo, sentirse contento, pues debe de tomar Ical Coffee. Es un café 100% gourmet y también natural que usted puede adquirir en los supermercados de su preferencia. Ical Coffee. De esta manera, Judith, hemos llegado al final de este espacio informativo, agradeciéndole siempre por su fiel sintonía y esperando siempre, como les digo todos los días, esperamos haberlos dejado muy bien informados. Así es, que estén bien. Excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!